Muy buenas a todos chicos y bienvenidos una vez más al canal de RickFootball El día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para aquellos aficionados de Cruz Azul Y es que bien, Ricardo Peláez es el nuevo director deportivo del equipo cementero Y ante esta gran noticia estaría tratando de revolucionar al equipo de Cruz Azul Y es que bien, buscaría fichar a un jugador el cual es estrella en el club de Santos Estamos hablando del Giannini Tavares, si este goleador de Santos Que vaya a estar siendo pretendido por diferentes clubes dentro de la liga MX Y bien, Ricardo Peláez trataría de ir a por este delantero para el club de la máquina Es un jugador el cual tiene características positivas dentro del terreno de juego Es un jugador que bien no es muy veloz, pero sabe controlar esos cambios de ritmo Es un jugador el cual tiene mucha capacidad para definir Y en cuanto al regate, creo que tiene un regate bastante decente El cual podría ocupar en beneficio del equipo de Cruz Azul Así que bueno chicos, hasta aquí la noticia del día de hoy Espero les haya gustado No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos Esto fue RickFootball, hasta luego